Bueno, de los actores verdaderamente queridos por la República Dominicana, como con una tasa de rechazo menos cero, todo el mundo lo quiere, pues el tipo te saluda a muerte de las risas y lo dele hasta en los papeles, muy serio, tuve, como que se quiere reír, pero es una super estrella y nos distingue con su presencia por acá, Manny Pérez. Un aplauso para él, bienvenido Manny. Un orgullo, Dominicano. Muchas, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias, es un honor y antes que todo, le quiero dar las gracias a ustedes por darme este apoyo con esta promo que están corriendo, a David Jiménez, a usted, Don, a Matías, a Santiago Matías y al Don Santiago Matías, el papá. Ah, Santiago Matías padre. Lo conozco de Boston y gracias por el apoyo. Manny regresa, se ha convertido como en una saga la soga. Sí, es una saga ya. ¿Es una saga? Sí, 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 sí. Mira, la tres es mejor que la una y la dos juntas. ¿Por qué? Se trata. Sí, es mejor. ¿En la uno? Esa vez no es así, Manny. Ah, pues mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Michelito está en esta, señores. Es que la una y la dos juntas. La dos, exactamente. Es que la historia es mejor, la calidad es mejor. Más acabada. Sí, más acabada. Y también los efectos especiales están mejor. Y para mí es una crítica social con acción. Y eso que vale mucho, porque ya yo estoy cansado, señores, de lo que está pasando en este país. Y estoy usando esta película para decir cosas que no puedo decir con la voz mía. Es un desahogo social. Exactamente. Un grito para buscar ayuda. Manny, tú sabes que yo venimos de la misma ciudad y yo te dije algo ahorita fuera del aire. Tú sabes lo demo que hay que pasar para que te tomen en cuenta y los sueños que tú te levantas. Ve, allá hay un casting en tal sitio, ve. Y Manny, yo creo que ha gozado, no de la suerte, eso no existe, nunca he creído en la suerte, sin el trabajo duro, en el joseo. La suerte no juega ni un porcentaje bajito. Son mentiras del diablo. Es el trabajo, la disciplina. Es el trabajo, la disciplina. Eso, nadie con suerte, de que me gané un... No, no. Ok. Y Manny, por ejemplo, Manny va a un casting, le dice, usted no califica. Y él vuelve mañana otro y va otro. No ha pasado nada. Gracias, hermano. No, eso era antes. No hace eso ahora. No, no, no. Cuando le tocó tocar. Cuando le tocó tocar puertas, Manny arrancaba para California. Así fue. Váyase para atrás. En este país el casting, estas mujeres lo consideran como una ofensa. Vitaly, tiene que hacer un casting. Pero, ¿quiénes son estas mujeres? No, yo he dicho, he dicho algo. No, porque si hay que hacer un casting. Pero, ¿esta mujer fue genérico? Ah, fue genérico. La actriz es dominical. Ya, 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 ya. Fue genérico, Gustavo. No, si hay que hacer casting, hay que hacer casting. Sin embargo, por ejemplo, en esa industria es algo normal. Sí, claro. Sí, sí, no, yo todavía hago casting. Depende de la producción. Si hay una película de Hollywood, donde hay mucho dinero, señora, hay que hacerlo casting. Incluso hasta Brad Pitt, señores, hace casting algunas veces. ¿Qué? ¿Cien por ciento? Mi amigo me tope allá en España, me voy a un casting. Y yo digo, pues este tipo, a la altura que estamos, todavía hay que... Es que no es para cualquier producción. Son producciones ya específicas, ya otra cosa. No es que él va a venir aquí, que están haciendo una peliculita. ¿Peliculita? Una peliculita. No, 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 no. Y él va a venir y dice, no, mi amor, usted conoce mi trabajo y usted sabe. Tú no ha hecho casting aquí, Manny. No, aquí no, aquí no lo he hecho. No, porque es que ya como... Ese es el colmo, ¿verdad? Sí, a un nivel que uno llega. Es que ya está probado, señores. Con una trayectoria. Oye, yo soy una dura. Así es, así es. Calma, ya. ¿Hace parte también, además de actuar del guión? Sí, no, esta película yo la escribí, la producí. Como les dije, investí mi dinero en la película. Lleva todo para tu chelito ahí. Mis chelitos están ahí. La producí y en verdad ha sido un trabajo grande, fuerte, señora. A invertir en su propio proyecto. Tienes que creer en lo que tú estás emitiendo. Exacto. Porque yo tengo... Ahí está todo mismo. Hay gente que... Hay director. Sí, director también. Hay gente que invierte dinero en carros, en casa, en mansión. Mi vaina está en este producto final. Porque quiero decir algo con esto. Y en verdad, señores, parte 2 fue un éxito en los Estados Unidos. Cuando salió incluso, es la primera película a entrar en lo que es Univision y Unimax. Porque normalmente ellos ponen películas de mexicanos y vainas. Esto es dominicano la primera a entrar en esa plataforma. Y es un palo para nosotros. ¿Cómo está el cine dominicano internacionalmente, Manny? Mira. ¿Cómo manejas esos datos? Mira, ahora creo que estamos creciendo. Estamos llegando a los festivales internacionales. Eso es bueno. Sí. Pero creo que todavía nos faltan mejores historias. Sí. Mejores historias. Creo que nos falta, señores, el guión. Hay que trabajar el guión. Durar años con el guión. No es de que ya yo escribí un guión y mañana vamos a rodar o no. Vamos a analizar esta vaina. A nivel de talento estamos bien. Sí. Es más que las historias, los guiones. Lo que es, los equipos que trabajan detrás de la cámara y los actores. Estamos bien. Lo que nos falta es mejores guiones. O sea, tú me dejó la posibilidad de una película dominicana como película extranjera en los premios Oscar. No faltan. No faltan. No faltan, señora. ¿A dónde fue que tú la vas a ver? No faltan. No, pero espérate, no es imposible tampoco. No es exactamente. No es imposible. María, chítenle fe a lo tuyo. Además puede ser una de las películas. Por ahí viene. Una producción tuya. Nos falta un poquito. Manny, pero no será tan bien que a veces el cine que se hace acá para el dominicano, hecho por nosotros los dominicanos, la gente quiere historia simple y de comedia. La mayoría sí. La mayoría sí. Y eso es bueno, señores. Por ahí fue que cuando comenzaron los gringos, comenzaron con comedia, con los Charlie Chaplin, en los 20, todo comedia. Y comedia es la forma de comenzar. Y después llegamos a lo que es el drama, la acción, aquí terror, vayan así. Todo un proceso en lo que es esta industria. ¿Pero tú no piensas que los productores... Con el cine dominicano es que aquí usan la misma gente para la misma película. No, es si alguna... Y si tú eres famoso y tú tienes un millón de seguidores, dices que tú eres actor. Tú no sabes de eso. Tú no tienes carácter. Quítese de ahí. Entonces, cuando dejemos el clientelismo y traigamos a Mariachi, a Garia... A Mariachi. Y tú eres actor. Pero eres actor, Mariachi. ¡Adelante, Vitaly! ¡El polvo es caro! Dios mío, a mí es que tú vivas. También se debe a que los productores y guionistas son pocos atrevidos aquí en República Dominicana. Porque yo entiendo que tú tienes que ser atrevido para innovar y traer algo nuevo, diferente, que tú no sabes si el público lo va a consumir. Sí, no, mira. Yo te voy a hablar de mí. En la Soga 1, la mayoría son actores de Baitoa, señora, de un campo de Baitoa, que no son actores, son gente que yo usé y la metí ahí. En la Soga 2, usé gente de Providence, Rhode Island, donde yo las rodé. En la Soga 3, la mayoría son de Santiago, Baitoa, porque yo, al final del día... Mira, tú puedes meter ahí a Denzel Washington, a Robert De Niro, a Al Pacino, una vaina, y si no hay historia, señores, no va a pasar esto. No va a pasar esto. Entonces yo creo que es buscar en la historia, meter nueva cara y creer en lo que tú estás haciendo. ¿Tú estás viendo? ¿Viste? No, él tiene razón. Que hay que creer en nuevas caras. La historia es increíble. Es la historia. A mí me han puesto un par de películas. ¿En cuáles? A Barré me ponen. A Barré a mí. La gente no me ve. ¿Cómo no me ve? Pero mira, esos son extras y son verdad. Uno comienza por ahí también. ¿Cuántos se han visto que comienzan como extras y después son principales de las películas? Yo hice extras. ¿Protagonistas? Yo no estoy para esto, María. Ah, pues mire. Tranquilo, tranquilo. No, pero mira, yo concuerdo con Manny en eso de la historia que es muy necesaria en las producciones porque hemos visto grandes actores que la han cagado. Exactamente. Con malas historias. Grandes actores, malas historias. 100%. Y aquí hay gente que lamentablemente hay una inversión muy grande y quieren que su inversión sea remunerada, o sea, que vaya mucha gente al cine. Y hay historias que quizás no son llamativas para el público dominicano, que no hacen la fila para ver. Entonces, eso ahí complica y por eso es que se van por el humor. No, así mismo es. Sí, pero hay que atreverse a lo que dijo nuestro amigo Marca País, verdadero Marca País, que hay que atreverse. Yo creo que también hay que, y nosotros tenemos que también ir cambiando la mentalidad del consumismo. Como de que, ah, no, yo consumo ya los chistes dominicanos. Hay que también extrapolar y no otro nivel ya, porque no podemos tener esta vaina. ¿Qué tiempo lo va a durar más en el... No, nada más aquí. Pero yo no hago películas que me estás peleando a mí, ¿eh? Entonces, Manny, cuéntanos de las expectativas para ya esta nueva entrega. Sí, no, mira, La Soga 3, como le dije, es una película de acción donde este hombre regresa a su país en busca de venganza. Se encuentra con una red de políticos corruptos. Ya tú sabes. Basada en hechos reales, señores. Pero eso es así, aquí no hay políticos corruptos. No, no, no. Buena gente, tuito, buena gente. Mucho cuidado con eso. Entonces, hay un mundo donde hay niños que lo están jugando. Esa idea vino de una película que yo hice que se llama Sound of Freedom, que es la número uno en el mundo entero. Cuando yo estaba rodando esa película, eso fue hace como seis años atrás, yo cambié mi guión porque quería incluir esos elementos. Esa problemática. Que están pasando aquí, lo estamos ignorando. Y por eso que digo que esta vaina hay que verla porque es un tema social. Bueno, entonces el día 19. 19 en todos los cines. La soga 3 venganza. Soga aplauso, despedimos a Manny Pérez.